hola amigos como están bienvenidos a su programa ideas que innovan mi nombre es adriana gutiérrez de jabones abonés y les traigo un proyecto que sé que les va a gustar mucho para conocer la lista de materiales que vamos a utilizar no se despegue la pantalla que ya va a salir y luego volvemos a hacer el proyecto bueno y lo primero que vamos a hacer para este proyecto es unas inclusiones de jabón usted puede hacerlas utilizando jabón de glicerina transparente o blanco que previamente ha coloreado y colocado en un molde pequeño luego con ayuda de un pelador de papa puede irlos adelgazando de tal manera que les quede le queden pues así de delgadas para poder hacer nuestro jabón el segundo paso para este jaboncito es que vamos a ir colocando estas inclusiones en forma de corazón en nuestro molde alternando los colores ustedes ven que yo aquí tengo de color rojo lila y rosado que son los colores que yo he elegido para hacer este este jaboncito usted puede elegir los que más te guste lo que voy a hacer es ir colocando en por todo alrededor del molde estos estas inclusiones de jabón alternando le el color y luego cuando ya tengo por toda la superficie alrededor del molde colocadas las inclusiones lo que voy a utilizar son 100 gramos de glicerina blanca por cada jabón es decir en este caso que voy a hacer dos jaboncitos voy a utilizar 200 gramos esta glicerina blanca previamente la he cortado en cubos muy pequeñitos y la hemos llevado al microondas para tenerla totalmente fundida voy a pesar 200 gramos de esta glicerina y el siguiente paso es que voy a utilizar pigmento en este caso he traído este pigmento estable para jabón de glicerina magenta del cual simplemente voy a rayar un poquito sobre la superficie del jabón para lograr un color rosa muy claro con ayuda de una cuchara o de una espátula lo que voy a hacer es removerlo y fíjense ustedes cómo se colorea este jabón de un rosa pálido voy a ponerle un poquitito más porque lo quiero un poco más fuerte simplemente con la ayuda de un cuchillo o un pelapapa rayo un poquito y lo disuelvo este jaboncito lo voy a colorear perdón lo voy a perfumar con una mezcla de dos esencias que me gusta mucho y es esencia de coco y esencia de jazmín vamos a ponerle el doble de esencia de coco que de jazmín de jazmín apenas le voy a poner unas cuatro gotitas y de coco le voy a poner ocho vamos a mezclar muy bien nuestro jabón y voy a percibir si es suficiente el aroma y si no siempre le puedo agregar siempre les digo a todos mis alumnos que es mejor ir de a poco que le podemos agregar luego pero si nos pasamos no le podemos retirar entonces vamos a ponerle otro poquito de esencia le voy a poner dos gotitas más de jazmín y cuatro gotitas más de coco la esencia de jazmín en particular es bastante fragante por eso voy despacio con ella porque a veces invade mucho y puede llegar a ser muy fuerte y el coco lo que hace es restarle un poquito justamente esa potencia y ponerla un poco más dulce esta combinación me gusta muchísimo y generalmente en el aceite de mono y de Tahiti es esta combinación la que se utiliza coco y jazmín bueno ya una vez tenemos bien mezclada nuestro jaboncito lo que vamos a hacer es vertirlo sobre el molde antes de hacer este vertido lo que yo voy a hacer es remojar muy bien las inclusiones con alcohol para que realmente queden muy bien adheridas a nuestro jabón rectificamos esta posición por ejemplo miren acá se me había caído uno de los corazoncitos laterales entonces rectificamos que estén todos muy bien acomodados y vamos a empezar a llenar nuestro molde solamente vamos a llenar una parte del molde y vamos a utilizar alcohol para pulverizar sobre las burbujas luego vamos a empezar a poner más corazoncitos sobre la superficie de nuestro jabón de manera que en la medida en que lo vamos gastando van apareciendo nuevamente corazoncitos continuamos nuestro vertido y finalizamos colocando sobre la superficie esto todavía está un poquito líquido entonces vamos a darle un par de minutitos para que el corazoncito logre sostenerse para finalizar pues con más corazoncitos sobre la superficie del jabón y podemos dejarlo así o completarlo con una capa de jabón transparente en este caso como en este jabón me hizo falta un poquito de jabón voy a completarlo con un poquito de transparente más o menos irán unos 15 gramos allí voy a perfumarlo de igual manera dos gotitas de jazmín cuatro gotitas de coco y voy a colocarle un poquito de pigmento rosa vamos a mezclarlo muy bien para que se disuelva y posteriormente lo que vamos a hacer es pulverizar con alcohol y vertirlo sobre la última capa de nuestro jabón bueno amigos como ustedes ven es un proyecto muy bonito es un proyecto muy sencillo que realmente se realiza bastante rápido aquí lo más demorado es que vamos a tener que esperar entre 20 minutos y 30 minutos para poderlo desmontar pero realmente es un proyecto muy bonito muy sencillo de hacer incluso para que lo hagan ustedes con sus hijos con los niños de la casa les gusta muchísimo este tipo de proyectos a los niños y es muy seguro para ellos usted los acompaña y va indicándoles cómo lo pueden hacer las bases son jabón que ya está totalmente neutralizado entonces no va a tener ningún inconveniente usted de manejar ph que no son adecuados para la piel la glicerina tiene digamos esta ventaja el jabón de glicerina ya ha pasado por su periodo de saponificación y de neutralización y ya está óptimo para usar por eso tan pronto desmoldemos estos jabones lo ideal es dejarlos más o menos 24 horas en reposo para que termine de endurecer y ya lo puede usar usted en otros métodos como el de saponificación en frío tendría que esperar un poco más de tiempo recuerde que todas estas bases, todos los colores, los pigmentos, las esencias y demás materiales que usted necesita para sus proyectos los encuentra en Sabonet Naturalmente Artesanal nuestro número de teléfono pues va a aparecer en la pantalla es 312-345-3252 allí usted puede llamarnos, consultarnos y conseguir todos los insumos que usted necesita para hacer de manera segura, de manera confiable y muy profesional todos sus proyectos vamos a esperar entonces un poquito a que este jabón pues termine de solidificar y ya regresamos a ver el resultado final bueno amigos ya ha pasado el tiempo suficiente para que nuestro jabón esté totalmente sólido y podamos proceder a desmoldar el resultado de nuestros jaboncitos pues es este vamos a pulirlos un poquito utilizando una servilleta o una toalla desechable y la idea con este jaboncito es que en la medida en que se va usando vamos a ir descubriendo todos los corazoncitos que hemos puesto alrededor y sobre él y sobre la superficie entonces es un jabón bastante divertido porque en la medida en que usted lo usa va a ir descubriendo esas formas una recomendación que siempre hago cuando manipulamos bases de glicerina es empacarlas una vez terminemos nuestros proyectos este empaque es un empaque primario que se hace y que es un papel vinipel para proteger nuestro jabón del medio ambiente ayuda a protegerlo de la humedad a protegerlo de factores como el polvo por ejemplo y a conservar su aroma y sus propiedades de humectación entonces vamos a hacerlo simplemente con un plástico vinipelo vamos a cortar un trozo suficiente y vamos a empezar a envolver nuestro jabón de manera que tratamos de que no nos vayan a quedar arrugas sobre la superficie del jabón con el papel sino que nos quede lo más templadito posible pues para que se vea muy bonito la presentación del jabón bueno este lo voy a empacar al revés porque me parece que también la capa que hicimos de azul da un terminado bonito donde se alcanzan a ver los corazoncitos entonces voy a empacarlo hacia atrás me parece que se ve también muy bonita la parte posterior bueno y esta es la idea que les traíamos el día de hoy esperamos que ustedes se animen a practicarla se animen a hacerlos y si usted quiere aprender a hacer este proyecto y otros proyectos no duden en contactarnos nosotros tenemos escuela en donde estamos enseñando permanentemente en cursos y además tenemos todos los insumos que usted necesita para trabajar este bello arte un agradecimiento a el canal Hogar TV Channel que retransmite este programa las veces que ustedes quieran verlo para mirar el paso a paso o recordar los materiales que necesitan mi nombre es Adriana Gutiérrez de Jabón y Sabonet y espero verlos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!